Dios tiene un sueño, un propósito. Nuestra misión es vivirlo y darlo a conocer. Aquí encontrarás enseñanzas, reflexiones y exhortaciones. Serás confrontado y desafiado a vivir lo que crees. Pero más allá de solo información, encontrarás revelación. No somos los únicos, pero hacemos parte de una nueva generación. Que quiere una verdadera reforma, que busca una revolución. Que anhela cumplir y vivir el sueño de Dios. Su propósito eterno, su gran plan. El plan de las edades. Atrévete a descubrirlo. El plan de las edades.com, un ministerio de la iglesia cristiana, amor y restauración. Te invitamos a darle un like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Para ser parte de una generación que vive lo que cree. Que busca cumplir el sueño de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.